Ahora tenemos que contarles que hayan ahorcada en su habitación a una joven de tan solo 23 años en la parroquia La Paz del Cantón Montúfar en la provincia del Carchi. El cuerpo, amables televidentes, fue encontrado por su propio hermano. Tenemos los detalles. Estas calles de la parroquia La Paz perteneciente al Cantón Montúfar en la provincia del Carchi es una más en la lista de los suicidios que lamentablemente se registran en el sector. Se investiga ahora que fue lo que le aquejaba a la joven para que esperara la madrugada y tomar la decisión de terminar con su existencia. Fue su hermano quien encontró el cuerpo suspendido. En horas de la madrugada obviamente no habían podido ingresar a uno de sus dormitorios. Una vez que ellos habían accedido visualmente a verificar ya constatan que la audioscisa de una fémina de 23 años se encontraba suspendida. Una vez que se generó la alerta para médicos acudieron al sitio en donde solo confirmaron el deceso de la joven. La policía no encontró nada en la habitación como una evidencia clara que podría determinar la razón que empujó a Yanelis a tomar la decisión. ¿Qué deja en la familia? Una serie de preguntas que quizá ahora ya no tengan respuesta. La joven habría utilizado una cuerda que posiblemente encontró dentro de casa. Al cuerpo lo bajaron del techo pensando que aún podía responder a la reanimación. Lastimosamente Yanelis había dejado de respirar. El surco clásico que siempre se observa en las suspensiones. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.